Una gran persona, un gran amigo, que siempre está al cien ahí también, expresidente de la DIA Clemente Rijalva, como lo es, Enrique Sondo, y nuestro gran amigo también, como el señor Adolfo Griseño. Tenemos unas personas especiales de aquí de Buenos Aires, nuestro amigo Tristán ahí va a ser parentes con ellos. Buen día a todos. Esta ocasión, esta innovación queremos reconocerlo. También los aficionados cuentan y cuentan mucho, son lo más importante para nosotros. En esta ocasión, un aficionado de toda la vida, de Hueso Colorado, nuestro equipo, queremos reconocerlo por esa entrega, ¿no? Casa y gira siempre con nosotros, sufriendo y gozando. Desgraciadamente, el domingo, estando en Matamote, se nos infartó, pero ahorita se encuentra en la recuperación, por obra de Dios. Nuestro amigo Benjamín Valdez, todos lo conocen muy bien. Un aplauso fuerte. Está en el hospital, sin embargo, se vino a la de los cabos para representarlo aquí, su hijo, a Camil Valdez. Gracias, don Camil, por acompañarnos. Llévalo este motivo mensaje de tu papá y también te la vamos a ver. También tenemos con nosotros a un exjugador, el primer campeonato de nuestro querido Juan José Ríos, el señor Oscar Tijano. Un aplauso. Gracias, don Camil. Vamos a pedir, claro que sí, a nuestro amigo Enrique Soto, que pase el micrófono para que tome el protesto, por favor. Bienvenidos a una nueva corporada, la Día de Métrica y Galván. Compañeros peloteos, bienvenidos a estos grandes equipos. Les pregunto, ¿protestan ustedes cumplir y hacer cumplir los estatutos y reglamentos que marcan esta Liga de Métrica y Galván? Decir si él, que reporte su familia, que lo premie, si no, que yo lo demanda, que hagan el mejor. Gracias. Claro que sí, de la misma forma le pedimos al señor Adolfo, Adolfo Briceño. Le paso, por favor, para hacer y dar el peredicto de la inauguración ya aquí. Muy buenos días, señores jugadores del equipo padroninero de Pemocis, compañeritos del equipo de los amigos, los amigos. Un grado de licitación a todos ustedes. Para no ser muy largo del asunto, siendo aproximadamente 10.08, declaro formalmente inaugurada la temporada realmente guijalva de los equipos, los solideros, los ángeles, los ángeles. Que ganen mejor, pero para no ser muy largo del asunto, que ganen mejor. Gracias. Adolfo Briceño. Bueno, pues sí, nos vamos a ir con el lanzamiento de la primera ola, porque la gente quiere ver béisbol, quiere ver los candidatos. Adolfo Briceño. Adolfo Briceño. Adolfo Briceño. Adolfo Briceño.